Maldonado. Maldonado bienintencionado. No tiene nada que ver maldonado con bienintencionado. Maldonado es bienintencionado. Yo lo conozco personalmente, pero hay muchos maldonados y hay muchos bienintencionados. ¿Tiene acaso algo que ver el maldonadismo con el bienintencionadismo? ¿Hay alguien que sugiera lo contrario o lo propio? Contrario o propio. Me han robado todo. Han secuestrado a mi familia. Estoy llamándole con una pistola en la nuca. A punto de decirle que ¡pah! A punto de decirle que ¡pah! ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque eran muy malos esos actores, hombre. Porque eran muy malos esos actores. Me fueron muy mal, hombre. Me fueron muy mal. Que me dijeron, mira, y resulta que era Vale. Y que me dijeron Vale y resulta que era, mira, y luego resulta que era una puta mafia, tío. Era una puta mafia. Aquí estoy con mi familia secuestrada, tío. Estoy totalmente en la ruina, arruinado. Me tienen una pistola en la nuca, tío. Me tienen una pistola en la nuca, tío. Que soy del casting, tío. Soy del casting, pero ¿no quieres? No, que hicimos un trato, tío. Yo te digo que traemos unos actores profesionales ahí. Me mandaste a la puta mafia, cabrón. Me mandaste a la puta mafia. Tengo ahora un cañón en la cabeza, tío. Un cañón en la cabeza. Y mi familia secuestrada. Estoy en la ruina. ¿Tú qué? ¿Cómo andas? Porque ando bien, ando bien. No, se te ve muy bien. Ya, ya, ya sabes cómo soy. ¿Cómo eres tú? ¿De qué, hombre? ¿Cómo soy de todo, hombre? ¿Hombre, hombre qué? ¿Tanto hombre? Ah, oh, oh, oh. ¿Qué quieres que te diga? ¿Macho, macho? ¿Qué no macho, macho? Ni hombre, hombre. No tienes que decir nada, nada, hombre, hombre. Perdón, que te digo, digo otra vez. ¿Por qué dices jaja? Que si con un jama ya me llega, hombre. Ja, ja, hombre, hombre, otra vez. Oh, Dios, pero no me esperaba yo esto de ti, Paco. Ja, ja.